sabe la camila que va a comer buche hoy hija la camila la que va a comer buche ahora y la verdad mamá bueno vamos a comer los panes la angie la angie la utiliza a la cena a la comida Mira, ya sale de nosotros. ¿Qué vamos a comer nosotros? ¿Buebito? ¿Quién lo quieres hacer? Hacemos una chulera ahorita a la Casey. Es cierto, nosotros lo hemos cocinado. Casey, los Nayeli no han cocinado nunca para nosotros. ¿Cocinaba para nosotros? No, si comiera yo, sí, pero está dando ganas. ¡Bajala y los pidas! ¡Ojalá y los pidan! ¡Cocinemos nosotros! ¿Te estamos pidiendo el favor que cocines, hija? ¿En esta? ¿Sí? ¿En esa? Casey, Casey. Es que ella, ella. Casey, nosotros estamos a dieta y vos vas a comer también. No, que no comas, que cocines para nosotros. Sí, cocines para nosotros. Eso es nuestro equipo, hija. ¿Cómo hace rico el huevo? Mire, cómo te ha hecho el huevo. Hay que probar así nomás. Echátelo. Es que rica, ¿sabes? Amado. Sabe a conservar el coco. No, es un poco de coco. Es muy dulce. Es muy dulce. Es muy dulce. Yo voy a tomar mucho. Esto me pegó una soplada porque yo soy anti-coco. Ya ves cómo le hecha la mena. Sí. ¿Te pareces a coco? ¡Ya, ya! No, son 20 huevos. No, huevos mucho ya. No, echálo de nuevo para ir mucho. Solo para los de dieta. No, está bueno. No, 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 no. Ahí ya ven. ¿Le has puesto fuego? Tengo buena táctica. ¿Qué? Cebollica. Yo no le tengo que cocinar a ustedes. Somos los de dieta protegida. ¿Quién ha de su comida? No te sabe. Si los cocinas menos ahí, estamos a devastar. Y yo ni debo. De veras. Oiga. Yo no veo. Y el bufalo win que estuvimos encontrando. Yo no he irrespetado la dieta como otros. Así que cocina los que han irrespetado la dieta. Demostrales que puedes hacer huevos. ¿Qué? No puede, viejo. Es que yo no quiero cocinar. No puedes hacer huevos. Ya va a llorar. Yo no estoy a dieta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cocina los que han irrespetado la dieta? ¿Por qué tengo que cocinar yo? Que ni una... ¡Ay! ¡Mierda, se los huevos! El viejo sigue de acá que está bicha. Es que toda la bicha no huele el pelo. Queda, pupú. Pero ya. Es lo que está... ¡Mamá! Casey, son huevos nada más. Casey, verme. Casey. Yo voy a poner una queja y no quiere cocinar. ¿Por qué? Porque no quiere cocinar. ¡Ah, qué rico! Ey, mírame. Es medio día cocinamos nosotros huevos para vos. Ey, mírame. Oiga. Traiga, papi. No, ya no. Ya no. No, no, déjala, déjala, déjala. No, 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 déjala. ¿Por eso la tienen hambre? No puede cocinar y eso es miedo de ella. ¡Ay, yo tampoco! Nunca he cocinado. Yo siento, señora, niña. Sí, déjala, déjala. Ella está haciendo el fuego. Se deberían de turnar para cocinar. Hasta ahorita yo estaba cocinando todo el tiempo. Sí, yo, viejo. Bueno, venía a tener unas tortillas ahí, desgraciado. Hablando de tortillas. ¿Qué, tía, no? Hablando de tortillas. Hablando de tortillas. Sí, sí. La tortilla. ¡Gladín! ¿Qué, de tortillas? Ah, sí, estoy haciendo. Ah, me voy a comer pan, está haciendo. ¡Ay, mire qué rico! Míralo como he comido yo. No, a mí ya está no me gusta bien. Ya le ves. Dos, dos, dos. Dos, 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 dos. Dos, 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 un bate. Tres, tres, menos la edad. A mí. Estaba rico el bucho vaqueteado. Ahorita ya vaquitándole. Ay, qué rico. Tres, 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 tres. Tres, tres. Es como a vos. Ay, qué rico. Kьтеo. Tres, tres, tres. Que no se puede encarnar tu casa a kommerer. сам, que no se puede encarnar tu casa aeno. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres. Tres, tres, tres. que su comida miedo no sabe cocinar nada sabe como quien sabe que es que no porque porque por los huevos más que cuando la sala de nomaban si mamá usted no se preocupe por eso se preocupe por los huevos no 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 la bicha venite aquí primero que vas a hacer no le gustó como la picaste el aceite se quema apurante casey ahorita le decimos la niña diana que va a decir mira ahorita la niña diana cuando te ve así que va a decir de que ya no te ha enseñado estas cosas que te enseñó a cocinar hasta con la niña diana está agarrando es cierto pero qué pena para la niña diana así como vos así como dos así 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 ella me ha dicho defenderte no te estás defendiendo pero este no es el momento de eso casey pero cuando porque era un momento tranquilo acabar de amor de amor imagínate que por hacer huevos se pone así agresiva o sea que vamos a sacar todo tu veneno tu coraje que va por dentro cuando te molestamos bien contenta estaba se te borró la sonrisa y cuando te acompañe una cosa es que no puedo y una cosa es que no me gusta o sea que la fuerza está haciendo todo ahorita yo ni puedo hija y que estás haciendo pues chimolo que no 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 para nada pero es que veo la garraza pero a mí me dijo déjeme pues a mí me dijo solo podemos hacer rifada no sé no sé no quiero qué pero a dónde la traen para dónde ay dios apurate ya tengo la otra cholera para el próximo en vivo pero lo dejaron que venían aquí sapo más pasmado sapo ay no men sapo no están pasmados sapo ay no que bruto no están pasmados no papá yo todavía te dije a dónde lo vas a meterte y cuando te fuiste de un solo a mí no no ya está con ella pues no 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 este sapo no así está así dura y apurarte porque no tenemos tu tiempo mamá apurate es que este sapo menado es que te falta respeto no he llegado a eso a brome yo estoy bravo con sapo hombre vos yo quería que yo espalmado men que lo estuviera en la siena ya se veía ay no la veo toda no la veo toda otro vestido que cola no sabía que venía si que se pone otro vestido sapo no es corta ropa ve este sapo más bruto men ay yo no sé para qué pasa el sapo y la ve como el sapo pues es que tiene mucho ay ay y que de verdad vas a hacer con tomate y todo pues vos y que no quieres porque hay que caer huevo picado dijimos huevo picado huevo picado simple hija no es que mira ve ya todos andan con su comida ve ay no dios mí echándole a vos yo solo como que tenemos tiempo nosotros para estar esperando que una estomatada échele huevo ay no dios mío ay no dios mío a julio mire próximo requisito para cuando entran a 4k que pueda cocinar no dios mío julio mire 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 no lo muevas mamá no lo muevas si dejan no lo muevas yo quería estamos limitando no comer a la noche y desgraciada dice que ya la bravura de ella que porque panes quería cuando es comida hija nosotros siempre pensamos más allá yo pensé que van a tener en un aire y no cuando te fuiste aquí estaba la maquillando a ella no tenía que ver ni allá ni acá pero te pregunte yo para dónde te lo vas a llevar para que no